Hola como están en vista que mañana se celebra el día mundial contra el cáncer de mama hoy vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios de que tiene una adecuada alimentación en la prevención del cáncer y no solamente hablando del cáncer de mama sino de todos los tipos de cáncer en general ya que por lo menos los estudios dicen que una de las altas probabilidades de que alguna persona pues sea diagnosticada de cáncer o que en algún momento en su vida lo tenga es por por hábitos alimentarios inadecuados o un estilo de vida inadecuado entonces nos vamos a centrar ahorita en ver qué estilos de vida son los que podrían en algún momento lo cual no significa que solamente pues personas que tengan esos estilos lo vayan a padecer pero que si aumenta la incidencia en cuanto a estilos de vida pues obviamente fumar tomar licor de manera excesiva no realizar actividad física y tampoco pues y también el hecho de no mantener un peso saludable a lo largo de toda su vida esos son por lo menos algunos de los estilos de vida que podrían generar algún tipo de cáncer ahora bien qué recomendaciones podemos brindar en cuanto a alimentación para pues evitar o prevenir de alguna manera bueno la primera recomendación que voy a brindar es consumir frutas frescas y naturales antes de que jugos frutas procesados envasados luego consumir vegetales frescos diariamente eso es la recomendación principal en almuerzo y cena consumir cereales integrales pan arroz tortillas avenas incluir dentro de la alimentación diaria semillas como la linaza la chía manía almendras semillas de marañón consumir media taza de leguminosas diariamente cuando hablo de leguminosas hablo de lentejas garbanzos frijoles principalmente eliminar el consumo de embutidos y carnes ahumadas estos principalmente porque ya tienen aditivos que están demostrados a nivel mundial que son pues altamente cancerígenos endulzar con moderación las bebidas evitar bebidas procesadas o envasadas y evitar el consumo de comidas rápidas además otras de las recomendaciones es utilizar poca grasa al cocinar los alimentos evitar utilizar la margarina consumir lácteos o alimentos de origen animal bajos en grasa y eliminar la grasa de los mismos debemos recordar que además de estas recomendaciones alimenticias debemos de realizar prácticas de estilos de vida como cual realizar actividad física por lo menos 30 minutos tres días a la semana cuando mínimo si realizamos más no es que tenemos que disminuirlo verdad sino que incrementarlo tener estilos de vida saludable situaciones donde se baja el estrés donde por lo menos a nivel laboral pues no suframos siempre de estar siempre contención con estrés porque eso también y aumenta o incide en que el cuerpo se se estrese y pues también pueda generar algún algún problemita de salud en ese sentido recordar la alimentación saludable debe de dar vitaminas minerales y antioxidantes y esto según los estudios disminuye de manera importante la incidencia de tener cáncer entre un 30 y un 40 por ciento recordemos entonces como siempre lo hablamos una alimentación saludable va a ser o va a prevenir la incidencia de cualquier tipo de enfermedad no sólo cáncer y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida eso sería todo por ahí nos vemos la próxima semana y